Julio Romero de Torres Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantaona En su bordón un cantando Y en su cajona dolorosa Morena, la de los rojos clavele La de la reja floría La reina de las mujeres morenas La del bordado mantó La de la alegre guitarra Alma del pueblo español Julio Romero de Torres Pintó la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de penas Puso en sus brazos de bronce La guitarra cantaona En su bordón un cantando Y en su cajona dolorosa Morena, la de los rojos clavele La de la reja floría La reina de las mujeres morenas La del bordado mantó La de la alegre guitarra Alma del pueblo español La de la alegre guitarra La de la alegre Tea ¡Gracias! Fuena a guarda